¿Qué es la cooperación internacional para el desarrollo? Así, ha participado en la definición de los objetivos del milenio y actualmente en la definición de los objetivos post-2015. Para fortalecer la participación de nuestro país en la materia, en septiembre de 2011 se creó la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo como órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en cumplimiento a la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo publicada en abril de aquel año. Con instrumentos como los señalados, México participó en el lanzamiento de la Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo en diciembre de 2011. En este marco es que se da el Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre México y Costa Rica. Se trata de un acuerdo que contribuye a fomentar la cooperación que nuestro país ha venido impulsando a lo largo de más de dos décadas ya que derivará en un programa de cooperación que beneficiará a ambos países y o a terceros en el ánimo de generar sinergias que maximicen los intercambios de manera significativa en todos los ámbitos de la cooperación. Además, el convenio sustituirá al Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre ambas naciones. Costa Rica es el único país centroamericano con el cual México desarrolla proyectos de investigación científica y tecnológica. Cabe mencionar que el 25 de noviembre de 2013 se firmó en la Ciudad de México el 15º Programa de Cooperación Técnica y Científica 2013-2015 que es reconocido por ambas naciones como una oportunidad para brindar un renovado dinamismo a los vínculos de cooperación entre los dos países así como promover el desarrollo sostenible de ambos pueblos. Este programa está integrado por 20 proyectos en cuatro sectores identificados como prioritarios el agropecuario productivo, el medio ambiente y energía, el de turismo sustentable y el de gestión pública. El objetivo del tratado que se aprobará con República Dominicana consiste en fortalecer el marco jurídico bilateral en materia de procuración de justicia. Hace más eficiente el combate a la delincuencia organizada así como disminuir la impunidad del crimen organizado transnacional. Con relación al contenido del tratado, encontramos que este está conformado por 23 artículos que incluyen disposiciones que regulan los términos de la extradición entre ambos países. Entre los aspectos destacables, el tratado establece que la extradición será procedente cuando se refiera a conductas penalmente sancionadas en la legislación de ambos países con pena privativa de la libertad y también cuando se trata de un delito que se refiera a impuestos, aduanas u otra clase de contribuciones. Con relación a las causas para detener, denegar una extradición, el instrumento contempla las siguientes. Cuando se trata de delitos considerados por parte requerida como políticos, cuando la parte requerida tenga razones fundadas para creer que la solicitud de extradición tiene como fin perseguir o castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas. Cuando la persona reclamada vaya a ser juzgada por un tribunal de excepción o, en su caso, cuando fuera para la ejecución de una pena impuesta por un tribunal. Si la acción penal o pena por la que se solicita la extradición ha prescrito conforme a la legislación de la parte requiriente, entre otras causales. El tratado al que nos estamos refiriendo se encuentra en sintonía con lo dispuesto en el artículo 119, párrafo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tramitadas por el Ejecutivo Federal con la intervención de la autoridad judicial en los términos de la Constitución de tratados internacionales con, más bien que al respecto, se suscriban y las leyes reglamentarias correspondientes. Asimismo, el tratado no contraviene lo dispuesto en el artículo 15 constitucional que versa sobre la prohibición de celebrar tratados sobre materia por diversas causales. Es de interés mencionar, junto con la aprobación de estos instrumentos antecitados, los acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones suscritos con Bahrein y Kuwait. Tiene el objetivo estos documentos de intensificar la cooperación económica entre México y dichos países mediante la promoción y protección de la inversión y fomento de los flujos de capital productivo, así como buscar crear y mantener condiciones favorables y equitativas para los inversionistas de las naciones involucradas. Así, México extiende su red de acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones a tres decenas con diferentes Estados. Por último, el Convenio de Cooperación Técnica, vigente desde 1998, provee el marco jurídico para el desarrollo de proyectos de cooperación técnica entre instituciones de México y Alemania, las cuales permiten fomentar el desarrollo económico, técnico y social de la población de ambos países. Alemania y México comparten una importante historia de colaboración en distintos ámbitos, donde la cooperación ocupa un lugar primordial y constituye una herramienta de trabajo común. El convenio ha debido renovarse para que sus disposiciones sean acordes con la realidad actual de ambos países. Las modificaciones al convenio buscan precisar los compromisos fiscales de cada gobierno, específicamente lo que concierne a la exención de impuestos y derechos generados por la importación y exportación de materiales requeridos para la ejecución de proyectos de cooperación. De este modo, México concederá, conforme a su legislación vigente, todas las facilidades administrativas, fiscales y aduaneras para la importación y exportación de material requerido para la ejecución de los proyectos de cooperación y destinará el 100% de los recursos otorgados por el gobierno alemán al financiamiento de los proyectos de cooperación, por lo que tales recursos no podrán utilizarse para el pago de contribuciones, incluidos impuestos o derechos generados en México. ¿Es cuánto? Los dictámenes, el PRD los votará a favor. ¿Es cuánto? Gracias.